El proyecto de ley presentado por el congresista Javier Díez Canseco, en el que se propone establecer el pago de un impuesto a los turistas extranjeros que ingresen al Perú, ha generado el rechazo de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Arequipa. Su presidente Edi Carpe manifestó que dicho impuesto no solo generaría incomodidad en los turistas, sino que afectaría el despegue turístico que viene teniendo nuestro país. Es una medida realmente inaudita para nuestro país, pero nosotros somos un país rico turísticamente hablando. Pero lamentablemente nuestras autoridades poco han explotado esta riqueza para atraer turismo en masa. Nosotros recibimos un millón y medio de turistas al año, por darte una cifra. Sin embargo, Argentina recibe 22 millones de turistas al año. Chile recibe, si no me equivoco, 7 o 8 millones de turistas al año. Si nosotros queremos llegar a esa cantidad, no debemos ponerle más tasas económicas a los turistas. Debemos, vuelvo a repetir, la tarea de nosotros los operadores es ser competitivo en el mercado, brindar buenos precios con un mejor servicio. ¿Me entiende? Pero sin embargo, al aplicarle esas tasas de ingreso por reciprocidad, indudablemente vamos a ahuyentar económicamente al turista para visitar el país porque nuestro país se va a volver mucho más caro que poder visitar Chile, que poder visitar Argentina, que poder visitar Bolivia. Esa es la verdad. Edicarpio pidió que en lugar de proponer leyes que ahuyenten al turismo, se debería legislar para evitar que los peruanos que viajen a otros países cometan actos delictivos, lo cual representa una mala imagen para el Perú y fomentar el desarrollo económico para que los peruanos no tengan que salir del país en busca de mejores condiciones de vida. Si lo miramos sobre el aspecto político, pues él como autoridad debería aplicar leyes para que nuestros peruanos no sean delincuentes en países extranjeros. El por qué a nosotros nos ponen costo y visa para ir a España, a toda la comunidad europea, para ir por ejemplo a Estados Unidos, porque lamentablemente el peruano llega a esos países y delinque, sale del Perú porque ya no puede soportar la economía peruana, ¿ok? Y cuando sale al extranjero termina delinquiendo. Y muchos de los peruanos cuando salen del país salen porque nuestro país económicamente está mal. Entonces él como una autoridad política debe mejorar la situación de los ciudadanos peruanos para poder formar una reciprocidad, ¿me entiende? Y que él quiera poner una reciprocidad, yo no sé para qué el Estado quiere dinero tanto del turismo, si la verdad es poco lo saben administrar. PromPerú hoy en día tiene, por dar una cifra, 30 millones de soles, o si no son de dólares y lo administran bien, dime si últimamente hay obras del plan Copesco en el sur del país, todo se está yendo al norte. El empresario señaló además que es necesario mejorar las medidas de seguridad para los turistas que visitan nuestra ciudad, para evitar que sean víctimas de asaltos y robos. Y controlar sobre todo a los taxistas quienes son los que cometen estos delitos en contra de los visitantes.